Primera Teniente de Alcalde, querida Ana, Directora Junto de Conservación e Investigación, estimado Andrés, Presidente de la Fundación Iberdrola, querido Fernando, Director General de la Fundación Iberdrola, querido Ramón, Director General de la Fundación Siglo, querido Juan, Nacho, Miguel, nuestro Delegado Territorial, nuestro Jefe de Servicio Territorial, queridos amigos, muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este acto de inauguración de la exposición itinerante El Prado en las Calles. Y la verdad es que es emotivo y son días casi festivos el que podamos, como hoy, ir abriendo espacios para la cultura, para el disfrute, en unos momentos tan complicados, ahora que parece que de alguna manera, y sobre todo con el proceso de vacunación, empezamos a ver la luz al final del túnel, pues realmente es un motivo de alegría el poder estar hoy aquí en Salamanca inaugurando esta exposición. Como saben, el Museo del Prado constituye un símbolo universal de la cultura española que nos une y del que todos nos sentimos partícipes. Un patrimonio de todo y para todos. Un museo que es parte de nuestra historia y también parte de identidad de nuestro pueblo. El Prado en las calles, que es el título del proyecto cultural que lidera el Museo del Prado en colaboración con la Fundación Iberdrola España y que tras su paso por otras comunidades autónomas y por algunas ciudades extranjeras, llega ahora a Salamanca con el apoyo y con la colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo, de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de la ciudad, del Ayuntamiento de Salamanca. Así que hay que agradecer muy encarecidamente al Ayuntamiento, a su alcalde, que no ha podido estar, y a ti, querida Ana, el interés y la colaboración que han prestado en todo momento para que Salamanca pueda acoger esta muestra. También debo felicitar al director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado y al presidente de la Fundación Iberdrola la innovadora iniciativa con la que el museo despliega a través de sus obras de arte y sus colecciones todo su poder de atracción para llegar a los ciudadanos. Un proyecto que sin duda reafirma el valor esencial de este museo, de nuestro Museo del Prado, y su capacidad para generar nuevas formas de difusión cultural y de experiencia y cercanía con las comunidades locales con las que interactúa. Recuperar y reimaginar es el lema que este año inspira la celebración del Día Internacional de los Museos, el próximo 18 de mayo, dibujando nuevos caminos que los museos pueden explorar en el futuro en su interrelación con la sociedad. Sin duda, esta muestra es un buen ejemplo de lo que significa reimaginar, ya que traslada las obras de esta gran pinacoteca a las calles y plazas de nuestras ciudades, saliendo al encuentro de los ciudadanos. Se trata de nuevas formas de acercar la cultura y de generar interacción que también requieren, por supuesto, el esfuerzo de gestión y la suma de voluntades de las diferentes administraciones e instituciones culturales públicas y privadas. Y así lo hemos entendido para llevar a cabo esta iniciativa que pone de manifiesto una de las líneas de actuación que desde la Consejería de Cultura y Turismo promovemos en el ámbito de la cultura, como forma de aprovechar al máximo nuestros recursos a la hora de revalorizar la oferta cultural y el inmenso patrimonio que atesora la comunidad, que es la colaboración público-privada. En 2019, esta exposición visitó Palencia y Zamora, la gran experiencia que supuso recrear las salas del Museo en el corazón de estas ciudades y la excelente acogida entre ciudadanos y visitantes, nos ha animado a abordar un itinerario más amplio que recorrerá ciudades de Castilla y León y nos acompañará hasta febrero del próximo año. Desde hoy, 30 de abril y hasta el 31 de mayo, la exposición se convierte en un acontecimiento excepcional y adquiere todo su esplendor y realce en una ciudad, se ha dicho aquí ya única y universal, como es Salamanca, declarada por la UNESCO como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Una ciudad repleta de historia y de cultura y cuya identidad está muy unida a la riqueza de nuestro patrimonio histórico-artístico, representado en los innumerables monumentos y obras de arte de diferentes épocas y estilos que dibujan el paisaje urbano de la ciudad. Desde esta Plaza de la Concordia, el Museo del Prado abre sus puertas para que los salmantinos puedan contemplar, en dimensiones reales, 50 reproducciones de obras de maestros como Velázquez, Goya, El Greco, Tiziano o Rubens. Una exposición que podemos disfrutar al aire libre y sin más limitaciones que el cumplimiento de las medidas de prevención y distancia social que nos imponen las autoridades sanitarias y que todos debemos cumplir. Esta muestra se une de esta forma a la belleza de esta ciudad, lo que va a favorecer, sin duda, el diálogo con ella y le añade un atractivo más. Se trata de una experiencia única que los ciudadanos podrán recrear, paseando como si estuvieran por las salas del Prado y contemplando, en este caso, sus obras de forma diferente. Podríamos decir, citando al dibujante Ye, que con esta exposición la calle es un museo para todos. Un museo que se va a integrar en la vida cotidiana de los ciudadanos y les va a permitir descubrir el detalle de cada obra, observar el trazo de cada pincelada y disfrutar de joyas de la pintura universal. En definitiva, una exposición que apuesta por la cultura de calidad y la alta divulgación, avalada por el prestigio de la institución cultural más importante de España, como es el Museo del Prado, y el apoyo de una fundación altamente comprometida con el desarrollo cultural y la protección y conservación del patrimonio histórico-artístico, como es la Fundación Iberdrola España. Y, sobre todo, un compromiso con la cultura como servicio público, que desde la Consejería de Cultura y Turismo defendemos, con la convicción de que la cultura es un derecho prioritario de todos los ciudadanos, cuyo acceso debemos favorecer desde las Administraciones públicas. Comentaba Ana, el alimento del alma, yo creo que la cultura es la botica del alma, hoy y a partir de hasta el 31 de mayo podremos disfrutar de pequeñas píldoras, de pequeñas dosis de medicamento, en forma, en este caso, de pintura, que nos pueden curar un poco las heridas que todos llevamos con esta larga y triste pandemia. Finalizo invitando a los salmantinos y a todos los castellanos lironeses a aprovechar al máximo esta única oportunidad, esta extraordinaria oportunidad que nos ofrece el Prado en las calles y a vivir esta experiencia, un descubrimiento que también quiere ser un estímulo para que los ciudadanos se acerquen y redescubran los museos de la comunidad, los museos locales y conozcan la riqueza de las colecciones que en ellos se conservan. Muchísimas gracias a todos. Gracias.